Bienvenidos a Manantial, sabemos que Dios tiene una palabra específicamente para ti, toma a tu familia y vamos a entrar a la palabra de Dios, lo mejor de Dios es para ti. Bienvenidos a Manantial, nos da mucho gusto que estés con nosotros hoy. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Somos pepone a dos, cantamos su redención con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Nada no se tiene, vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tu vida es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Somos libres y tuya salvora Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Resucitarse con poder de levantarse y nos levantamos Nos levantamos Haciendo que tú amas Caminaremos y nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos Declara lo somos Somos libres de una generación Que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tú ya es la lora Somos libres de una generación Que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos Tú ya es la lora Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Hay un fuego que arde en el corazón Que nunca se apagará Somos libres de una generación Tú ya es la lora Tú ya es la lora Tú ya es la lora Señor te damos toda la gloria Y todo el honor Gracias Señor Gracias por tus promesas Dios Hay donde tú estás Dios te llama a ti Te llama por tu nombre Dios nos da una identidad Que nadie te puede quitar Gracias Señor ¿Quién soy yo para que el raro Me acepte así? Me encontró en mi perdición Su amor por mí Oh su amor por mí Libre soy en Él Libre en verdad Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Si lo soy En tu casa En tu casa Dios Si tú hay para mí Soy hijo de Dios Si lo soy Si lo soy Libre soy en Él Libre en verdad Soy hijo de Dios Si lo soy En tu casa Dios Si tú hay para mí Soy hijo de Dios Si lo soy Te adoramos Rey Te exaltamos Te adoramos Declara esto Que somos escogidos Por Él Escogido Perdonado Yo soy Quien dices Que soy Vas conmigo A mi lado Yo soy Quien dices Que soy Escogido Perdonado Yo soy Quien dices Que soy Vas conmigo A mi lado Yo soy Quien dices Que soy Si yo soy Si yo soy Quien dices Que soy Yo soy Quien dices Que soy Libre soy En Él Libre en verdad Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Si lo soy En tu casa Dios Si tu hay para mí Soy hijo de Dios Si lo soy Libre Libre soy En Él Libre en verdad Soy hijo de Dios Si lo soy Si lo soy En tu casa En tu casa Dios Si tu hay para mí Soy hijo de Dios Si lo soy Si Dios Si Dios Es por nosotros Quien contra Nosotros Señor Tú nos escoges Tú vas Con nosotros Tú nos dejas Solos Señor Sabemos Que tus promesas Se cumplirán Sabemos Que tenemos Libertad En ti Escogido Perdonado Perdonado Yo soy Quien dices Que soy Vas conmigo A mi lado Yo soy Quien dices Que soy Escogido Perdonado Yo soy Quien dices Que soy Tú vas Vas conmigo A mi lado Yo soy Quien dices Que soy Gracias Dios Señor tu presencia Buscamos Anhelamos más de ti Señor muéstranos tu gloria Muéstranos tu presencia Tu rostro Dios Buscaré Ven y reina Nuestra adoración Tu voluntad Ah Señor Al verte Cambias Nuestro corazón Muestra tu gloria Muestra tu gloria Me asombro y me postro ante ti Muestra luz Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Que nuestro corazón Muestra tu gloria Muéstranos tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Me asombro y me postro ante ti Muestra tu gloria, muestra tu gloria Que en nuestro corazón nada por ti Te adoramos Rey, te exaltamos Sabemos que en ti se rompen las cadenas Muros caerá, el miedo huirá Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo Dios, puedes sanar, vidas cambiar Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo Dios, muros caerá, el miedo huirá Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo Dios, puedes sanar, vidas cambiar Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo Dios, muros caerá, el miedo huirá Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo Dios, puedes sanar, vidas cambiar Aquí lo harás, pues todo lo haces nuevo Dios, todo lo haces nuevo Dios, ven muéstranos Muestra tu gloria, muestra tu gloria Me asombro y me postro ante ti Muestra tu gloria, muestra tu gloria Que en nuestro corazón arda por ti Muestra tu gloria, muestra tu gloria Gracias por acompañarnos este día ¿Sabes? Esta semana el Señor estuvo mostrándome cuánto nos ama Y he extrañado demasiado a mis nietos este tiempo Y hablando con cada uno de ellos Temas que a ellos les importan y que a ellos les gustan mucho Les pregunté A ver, empecé por Johan Le dije, a ver Johan, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito es Batman ¿Batman? ¿Por qué? Me dijo, porque Batman es muy inteligente y tiene mucho dinero Ok, está bien Y después le pregunté a Uciel Uciel, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Grandma, mi superhéroe favorito es Superman Le digo, ¿por qué Superman? Porque Superman tiene una vista láser Todo ve y vuela Wow, está bien, está bien Y le pregunté a mi nietecito Elías Ellos tres son hermanitos Y Elías le digo, Elías, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Grandma, mi superhéroe favorito es Flash De hecho, cuando tú le preguntas cómo se llama Él dice, Elías Olivares Flash Dice, porque corre tanto, tanto que nadie lo va a alcanzar Wow, muy bien Muy bien Después me fui con Mauricio Mauricio, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Thor Ah, caray, le dije, ese no lo conozco Me dijo, Grandma, Thor tiene un martillo grande, grande Con su martillo Él detiene el tiempo Detiene los rayos Retiene el clima Él es bien fuerte Wow Le digo, ¿por eso te gusta Thor? Sí, es de los Avengers Ah, ok, perdón, disculpa Le pregunté a Santi Mi nietecito Le digo, Santi, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Dice, Captain America Le digo, Captain America ¿Y por qué? Dice, porque él está bien fuerte Y salva a la gente Wow Me gustó lo que dijeron mis nietos Referente a esos héroes que ellos admiran Y con esos superpoderes que tienen ¿Sabes que todos nosotros de alguna manera Cuando éramos niños Teníamos un superhéroe favorito, ¿sí o no? Y todos admirábamos a un superhéroe Y queríamos ser como ellos Y todos los superpoderes De fortaleza De cosas que uno no podía hacer Lo admirábamos Pero conforme uno va creciendo Uno se va dando cuenta Que esos superhéroes Como que ya no nos llaman Tata la atención, ¿verdad? Y ya vemos eso y decimos Bah, voy, voy Más sin embargo Nos empezamos a enamorar de un superhéroe Que tiene esos superpoderes Y que son verdaderamente reales Nos enamoramos de aquel Que tiene una vista Que sobrepasa corazones Nos enamoramos de aquel Que levanta el cojo Aquel que sana paralíticos Aquel que resucita muertos Aquel que da vista a los ciegos Aquel que tiene unos superpoderes Y son superpoderes verdaderos Nos empezamos a enamorar de Jesucristo Y nadie puede ocupar el lugar De ese superhéroe Que está aquí en el corazón Y el Señor me mostraba Que así como Jesús Hacía libre a tanta gente Daba libertad Aquellos endemoniados Aquellos que estaban oprimidos Por tanto dolor El Señor me mostraba Que en este tiempo Él quiere superhéroes Y Él quiere crear en ti Un nuevo superhéroe Déjame decirte algo Algo que Jesús Les dijo a sus discípulos Cuando Él ya iba a ascender Fíjate lo que dice La palabra de Dios En Juan 16, 7 Dice Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador No vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Jesús sabía que al irse Sus discípulos Iban a estar tristes Pero Él les dice Les conviene que yo me vaya Porque si no me voy No va a venir Ese Consolador Sobre ustedes Yo creo que en ese tiempo Todavía ellos no captaban Muy bien la idea En Juan 16, 13 Les vuelve a decir el Señor Pero cuando ven El Espíritu de verdad Él los guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Las cosas que habrán De venir Escúchame lo que te voy a decir No solamente El Espíritu Santo Es un superpoder Que Jesús dejaba A su iglesia Es un superpoder Que le estaba diciendo A los discípulos Ustedes van a ver Más allá Porque los va a guiar Y les va a decir Las cosas que habrán De venir Tú no necesitas andar Investigando con brujos O con aquel que dijo La palabra de Dios Dice que ese superpoder Lo tienes tú La palabra del Señor Nos está diciendo Que cuando ese Espíritu venga Nos va a guiar Hacia la verdad No tienes que andarte Preocupando Por qué dice aquella persona O qué está diciendo Aquella otra persona Porque el Espíritu de Dios Te va a guiar Hacia la respuesta correcta Mira lo que dice Marcos 16, 17 y 18 Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieran Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Wow Esos superpoderes Dios se los dio A la iglesia Dios quiere que recuerdes Que tú eres un superhéroe Que necesitas hoy Más que nunca Usar esos superpoderes Que Él te dio Sabes que estas señales Eran notorias En los discípulos Hombres comunes Pero llenos Del poder De Dios La palabra de Dios Nos habla en el libro De Hechos Y yo quiero que tú Lo estudies Porque el libro De Hechos Está lleno De un jugo espiritual Tan hermoso Aprende la palabra Estúdiala El capítulo 2 Sobre todo Que es cuando viene La llenura Del Espíritu Santo Pero el Señor Pero el Señor Les dice a sus discípulos No se muevan De ahí Quédense quietos Eso me recordó Como estamos ahorita Quietecitos En nuestra casa Quédense quietos No se muevan Para que venga Sobre ustedes El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Iba a descender Pero les dijo No se vayan De ahí Espérenlo Hasta que llegue Y nosotros Hoy estamos Experimentando Esa presencia De Dios En nuestros hogares El Señor Nos dice Quédate quieto Pero quédate quieto Para ser lleno Del Espíritu Santo Quédate quieto Pero búscame El Señor Nos está trayendo De una manera Sorpresiva Nos está Como quien dice Forzando A buscarlo Porque como que Nos hemos olvidado Un poquito Del Espíritu Santo Como que Clamamos tanto Al gozo Y a la salvación De Jesús Pero se nos ha olvidado Usar los superpoderes Que Dios nos ha dado Mira me vino A la memoria Cuando Jaime Nuno Él escribió El himno Nacional mexicano Jaime Nuno Lo encerraron En su casa Para que viniera Sobre él Revelación Cuando estaba Él encerrado Empezó a escribir Uno de los himnos Nacionales Más hermosos Mexicanos Al grito De guerra Etcétera 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 Pero lo cerraron Bajo llave Y el Señor Ahorita está Forzando a la iglesia A estar un momento Quieto Pero entiende Iglesia Si el Señor Te está forzando A estar un momento Quieto Es para que lo busques Es para que sea Lleno del poder Del Espíritu Santo Dios está provocando Esa llenura En tu hogar Dios está provocándonos A buscarlo Los discípulos Fueron usados De una manera Del Espíritu Santo Pero estamos más unidos Le dice Pedro No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y dice Y tomándole por la mano Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies Y sus tobillos Dice después Que alababa a Dios Y fue Y que fue notorio En todo lugar Esas señales Y esos prodigios Eran notorias Por esos discípulos Que estaban llenos Del poder Del Espíritu Santo Mira Todo superhéroe Tiene dos personalidades Una personalidad Ante la gente Y otra personalidad Ante la multitud Wow Clark Kent Es Superman Bruno Díaz Es Batman No me sé Quien es El hombre araña Pero cada superhéroe Tiene dos personalidades Y muchas veces Nosotros tomamos Esa actitud Somos a veces Los superhéroes Que queremos salvar Al mundo Pero en nuestra casa Tenemos otra actitud Somos cristianos Llenos del Espíritu Santo Cuando la gente Nos ve Y queremos salvar Al mundo Pero en nuestra casa Lamentablemente Tomamos una actitud Pasiva Como la que toma Superman Cuando está en su casa Cuando está en su trabajo Una actitud religiosa Una actitud Que va muy lejos De ser El superhéroe Que Dios hizo en ti Y déjame decirte algo Estudiando la palabra De Dios Vi unas características Muy notorias En los discípulos Y esas características Me gustaron tanto Que quiero compartirlas Contigo Y me mostraba El Señor Que esas características Eran Vasijas listas Para que el poder Y la llenura Del Espíritu Santo Estuviera Sobre ellos Y la primera característica Que vi Es que El discípulo Primero que nada Tú y yo Somos discípulos Estamos aprendiendo La palabra de Dios El discípulo Es aquel que aprende De su maestro El discípulo Aprende de su maestro Y quiere ser Como su maestro Y todos ellos Estaban aprendiendo De su maestro El discípulo Reconoce Que no es perfecto Pero admira A su maestro Y nosotros Admiramos A nuestro superhéroe Admiramos A Jesús Pero todos Estos discípulos Tenían algo En común Tenían un corazón De siervo Un corazón De siervo Habían aprendido Bien la lección De Jesús Cuando les dijo Que era más Bienaventurado Servir Que ser servido Y ellos Aprendieron A dar su vida Para servir La primera característica Para que el Espíritu Santo Te llene Es tener un corazón De siervo Y yo creo que En este tiempo El Señor Nos está poniendo Una compasión especial Por todas las personas Que están a nuestro lado El Señor Está derramando De su Espíritu Santo Porque nuestro corazón Está siendo un recipiente Listo Para el Espíritu Santo Otra cosa Tienen un llamado Más allá De la iglesia El llamado Más allá Es ir a donde Jesucristo Te está llamando Que vayas Es a esa persona Que a lo mejor Tú no quieres hablarle Y que el Espíritu Santo Te despierte en la noche Y te dice Ora por esa persona Y tú dices ¿Por qué? Si ya le he hablado tanto Es tiempo que le vuelvas a hablar O a lo mejor Esa persona Que no te queda Tan cerquita Y Dios te está diciendo Ve Porque ellos Iban a donde El Espíritu los guiaba Ese superpoder Les decía A donde ir El Espíritu Santo Los guiaba A toda verdad Déjame decirte Que Dios nos escogió Sin merecerlo Ninguno de nosotros Merecíamos ser escogidos Más sin embargo Dios nos escogió Para ser un recipiente Del Espíritu Santo Dios nos escogió Sin merecerlo Y nos escogió Para que tengamos Esas características Y tener La llenura Del Espíritu Santo No te escogió Porque fueras muy bueno Porque tuviéramos Unas obras maravillosas O tuviéramos Mucha gracia Delante de la gente No Yo pienso En estos superhéroes Que tenían ese corazón Y pienso Por ejemplo En Andrés Que la Biblia No lo menciona tanto Pero que andaba Junto con ellos Pienso en Pablo En Pedro Pienso en lo arrebatado Que era Pedro Pienso en su carácter Pienso en Tomás Que era increíble Pienso en la diferencia De todos Pero también veo Que cuando obedecieron Y estuvieron dispuestos El Señor Los llenó De superpoderes Y es lo que Dios Está haciendo En este tiempo Con su iglesia El corazón Que Dios quiere Para que el Espíritu Santo Te llene Es ser un representante De Jesús En todo momento Y un representante De Jesús Es aquel Que donde quiera Que va Todos saben Que su enfoque Está en Jesús El representante De Jesús No es sectarista No está de religioso No está diciendo Nada más mi iglesia No quiero nada A nadie Yo nada más quiero Que esto se comparte En mi iglesia Esto es mío Y no lo comparto No hermanos Es tiempo De que la verdadera iglesia De Jesucristo La verdadera iglesia La que pone a Jesús Como único Y suficiente Salvador La que reconoce Que Jesucristo Es el camino La verdad y la vida La que reconoce Que Jesucristo Es el único mediador Entre Dios y los hombres Esa iglesia de Jesucristo Se está uniendo Y se está llenando Del poder Del Espíritu Santo Para levantar Esos superhéroes De este tiempo La palabra del Señor También me dice Que estos superhéroes Caminaban con Él Y al caminar con Él Estoy recordando Que ellos estuvieron Tres años Caminando con Jesús Pero después de eso Siguieron aprendiendo De Jesús No olvidaron Sus enseñanzas Y siguieron Representando a Jesús Donde quiera Que ellos iban Es tiempo De representar A Jesús Donde quiera Donde quiera Que nosotros vayamos Dios quiere dar Un liderazgo nuevo Un liderazgo capaz De enfrentar Las pruebas Un liderazgo capaz De seguir adelante En medio del caos En medio de los problemas En medio del estrés Un liderazgo Un liderazgo A base de pruebas Dios está levantando Verdaderos líderes En este tiempo Líderes superhéroes Que no están aventando La toalla Sino que al contrario Están poniéndose La armadura del Señor Están llenos Del Espíritu Santo Llenos de poder Con una simplicidad Diferente Gente que ama Las almas Antes que amar El dinero Gente que está Dispuesta A que todos Conozcan a Jesús Gente que está Dispuesta A decir No vivo yo Más vive Cristo En mí Dios quiere levantar Superhéroes En este tiempo Llenos del poder Del Espíritu Santo Mira lo que dice La palabra de Dios En Filipenses 3 7 y 8 Dice Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Aún las estimo Como pérdida Por amor A la excelencia Del conocimiento De Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo El más grande Deseo De estos superhéroes Era tener Un corazón Buscando Siempre A Dios Meditar En su palabra En este tiempo Servir al pueblo De Dios Al reino De Dios Engrandecer Su reino Y no nuestro reino Vivir para ganar Las almas Que se están perdiendo Y que no conocen A un Dios verdadero Analizar El corazón De estos superhéroes El Señor me decía Mi iglesia Está despertando A algo nuevo Iglesia Despertamos A un gran Avivamiento Despertamos A todos Aquellos Que de alguna Manera Han estado Descansando Cómodos Viendo Como los demás Superhéroes Vuelan En las alturas Arriba De los problemas Te dice el Señor A ti En este momento Levántate Levántate Se lleno Del poder Del Espíritu Santo Deja que El poder De Dios Llene Tu casa Llene Su presencia Padre mío Yo te pido Que en este momento Tu Espíritu Santo Penetre Cada hogar Que se despierte Tu propósito Señor En cada persona Que se despierte Tu amor Tu deseo Señor Pero sobre todas Las cosas No queremos Contristar El Espíritu Santo Si tú te has Sentido solo Si tú te has Sentido desesperado Es porque a lo mejor Has olvidado Que el Señor Te dejó El Espíritu Santo El Consolador El que te va A guiar El que va A estar contigo Siempre No te sientas Solo hermano Dios te ama Dios te recuerda Este día Que su poder Y su Espíritu Santo Está a tu lado Solamente Di Ven Espíritu Santo Ven Y lléname De tu poder Lléname De tu amor Quiero ser Ese superhéroe Para mi familia Ese superhéroe Señor Que refleja Tu gloria Donde quiera Que yo Vaya No te olvides Hermano Tú eres Un superhéroe Levántate En el nombre De Jesús Tú eres Santo No hay otro Como tú No hay otro Como tú No hay otro Como tú Jesús Tú eres Santo Tú Tú eres Santo No hay otro Como tú No hay otro Como tú No hay otro Como tú Jesús Servimos Servimos Al héroe De héroes Él viene Y nos salva Y nos da Una nueva vida Qué bueno que estuviste Con nosotros ahora Sabes Nosotros como iglesia Hemos aprendido Que la generosidad Es una llave Para recibir Lo mejor de Dios Tenemos un orfanatorio En Juárez En el cual hemos bendecido Por años Y queremos hacerte Parte de la bendición Si tú quieres dar Y dar A esos niños Que están en necesidad En este momento Tú puedes hablar Al teléfono Que ves en pantalla O por texto Mandar la palabra Manantial Al 77977 También puedes estar En manantialchurch.com Y dar de esa manera O mandar por cheque A la dirección Que ves en pantalla Es tiempo De que nosotros Creamos A la palabra De Dios Y vivamos En sus promesas La generosidad Es creer Y dar No por lo que nosotros Tenemos Sino porque sabemos Que Dios multiplica Lo que damos Y bendice Al dador alegre Gracias por ser parte De esto Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!